Tema que se viene muy fuerte es River y Boca reclamando más plata, básicamente, a los derechos de televisación. Recuerden una situación, antes de Fútbol para Todos, River y Boca tenían 12,5% del total del dinero que repartía la televisión. Cada uno, en total, se llevaban el 25% del total. Ahora, se llevan nada más que el 5% cada uno, o sea, el 10% entre los dos. River y Boca tienen claramente un 60% de la audiencia de mínima y no llevan, correspondiente a esa cantidad de audiencia que tienen, el dinero que le dan por la televisación de los partidos. Por eso, hay bronca y River y Boca, aprovechando este revuelo del fallecimiento de Grondón y viendo cómo se va a reubicar todo a partir de ahora, ya empiezan a trabajar juntos. Debido a la buena relación entre Donofrio y Angelisi, empiezan a trabajar juntos en varias cuestiones. Yo no digo que va a ser inmediato, pero sí digo que River y Boca van a pelear de verdad por algo más de dinero para que reciban una buena cantidad de ese dinero. Obviamente, si River y Boca reciben más, el resto reciben menos. Como es en el mundo, Barcelona y Real Madrid reciben más plata que el resto de los equipos. En Francia, el Paris Saint Germain recibe más plata que los equipos, que el resto. En Italia, Juventus, Inter y Milán reciben mucha más plata que el resto y demás. Pero cada uno negocia sus derechos de televisión por separado. Aquí es toda una bolsa y ahí está la cuestión. Vamos a ver cuando haya reunión de comisión ejecutiva mañana en AFA, si se empieza a hablar de este y obviamente de la continuidad de Segura o no como presidente. Y también del llamado a Martino para que sea el técnico de la selección. Recuerden que el 3 de septiembre, Argentina juega en Düsseldorf contra Alemania. Alemania es un partido que ya estaba de antemano pactado, va a ser de casualidad, porque de casualidad está desde antes, la revancha del partido final entre Argentina y Alemania en Brasil. Por lo tanto, el partido se va a jugar y hay que poner la lista 15 días antes de ese partido. El partido es el 3 de septiembre, alrededor del 17, 18 de agosto hay que dar la lista y todavía no tiene técnico Argentina. Así que hay cierta urgencia para todo eso. Pero, sin más, ya, rápidamente, ya te presento, ¿ok? Gracias. Rápidamente, directamente, desde el más allá, porque él es absolutamente diferente al resto. Directamente desde lugares que uno dice, ¿de dónde viene este pibe? Y directamente con algo que tengo que hacer on TV, en público, y que él lo va a aceptar porque es mi amigo. Ayer hablé en una radio en Villa de la Angostura, por el tema de Grondón y demás, lo voy a llamar a Tomir Reino que venga por aquí, y me dijeron, ¿no te dan ganas de pegarle un correctivo permanentemente a ese chico? Y yo digo, no, es un amigo, pero por las dudas se lo pego. Correctivo para vos, porque me dijo Pablo Pérez, conductor del programa en el cual le hicimos una entrevista ayer, que te merece su correctivo. Así que te voy a dar, no uno, dos. Está bien, yo te lo voy a dar. No, vos no podés darlo a la misma. Pará, tranquilito. El correctivo me lo pidió. Pablo Pérez me dijo, nosotros vemos banda 3.0 en el Villa de la Angostura. Sí, claro. Te he dicho una cosa, me dijo que podés ir, independientemente del correctivo, te invita a cabaña, a pasaje, todo, que vayas a hacer una nota de cómo es la Villa de la Angostura. ¿Es en serio esto? De verdad. Bueno, vamos ya, este fin de semana vamos. Pablo, muy grande Pablo, Pablo, Pablo. Pegame de nuevo. Pegame de nuevo, pegame de nuevo. ¿En serio? Dijo, pero veí que mostramos todo, arreglamos para hacer una nota y demás. Listo, ya. Y yo le dije que vaya Tommy que es buen pib. Ay, cómo te quiero. ¿Viste? ¿En serio? Me cae una duda igual. Sí. ¿Dónde juega la Imani Argentina? En Düsseldorf. Ah, Düsseldorf, ahí está, listo, ya está, mesa rota. ¿Por qué? No, 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 no me había entendido cómo el, dónde había jugado. Dije Düsseldorf, no, Düsseldorf. No, 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 tranquilo, sí, también, tranquilo. Siempre hago lo bien. Ya lo sé, escucha. Pero bueno, ¿sabes qué? ¿Qué me vas a contar? Acá me llaman por otras cosas, chicos. Yo no vengo a hablar de Lucifer, todas esas cosas. ¿De qué? De Lucifer. Düsseldorf. Eso, no vengo a hablar de Lucifer, vengo a hablar de Düsseldorf. No, Düsseldorf. Düsseldorf. Ok. Ahí está, ok, no había. Ok, vamos a ir con Andrea Rincón. Porque Andrea Rincón estuvo en lo de Mirtha el otro día. Ujú, sí, estuvo la noche de Mirtha y habló un poco de su relación con Ale Sergi, que va, que bien. ¿El día o en la noche? A la noche, at night. El sábado. El sábado, exactamente. Pero, ¿sabés qué? Eso no fue la noticia, en realidad, lo de Ale Sergi y todo, sino fue este vestido que actualmente estamos viendo aquí. A ver. Ese vestido que estamos viendo en la actualidad hay polémica. ¿Por qué? Porque sería robado, nada más y nada menos. Sí, el vestido que tenía puesto el otro día, el sábado. Exacto, este es el vestido que tenía puesto el sábado. Y la acusante... No tenemos imágenes. ¿Lo estás viendo? Tenemos la foto. Y bueno, la foto. ¿Qué más querés, chiquita? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, es robado. Sí, porque su ex vestuarista, David Díaz, que trabajó con ella varios años antes que se hiciera conocida, la acusa de haberse robado este vestido, que saldría aproximadamente ¿cuánto? A ver, te dame un precio. 10 pesos. No, querido. 100. No. 1.800. No, 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 estás muy lejos. 8. Para. ¿Dólares? No, no, pesos. Ah, ¿8 mil pesos? 8 mil pesos, nada más y nada menos. Y la acusa a Andrea Rincón de haberse lo robado, porque él... Uy, lo tuiteó. Sí, pero obvio, querido. O sea, es que hay una catarata de tweets en contra, tremendo, David Díaz. Uy, ¿David Díaz es conocido? Eh, es como un vestuarista, un make-up stylist de los famosos. Entonces, bueno... ¿Eso qué? Make-up stylist. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí. Bueno, y entonces, nada, la acusa justamente de haberse robado este vestido. Vos. Vos. Como dijo que ya maneja todo lo... Y Lid y vuelta en el ambiente y demás. Claro. ¿Le crees a David Díaz, la verdad? Sí. Sí. La verdad que sí. Te odio porque, pero parque, no es que te quiero comprometer. Yo, la verdad que me decís, no sé... No, te comprometí, obvio, pero digo, no sé, la verdad que no puedo tener juicio de valor según la situación. No conozco ni a Andrea Rincón, cómo se le ha... No, a ver, yo te pongo... ...cataluga en el ambiente y a este chico, la verdad que la primera vez que lo escucho, capaz que es un chantung y decir, nada, la verdad siempre dice lo mismo y no pasa nada. No, ¿sabes por qué te digo? Porque le creo, porque en realidad es, a ver, vestuarista de varias famosas, no solamente de Andrea Rincón. Entonces no se va a quemar así. Y no tuvo ningún problema nunca con ninguna otra, salvo con Andrea Rincón en 2012. ¿Ves por qué me explicas todo? Entonces por eso te digo, le creo, ok, I believe you, ok, I believe you. Bueno, vamos con otra cortita para vos, picantón, picantón. ¿A vos te gustas, guapas? Sí. ¿A qué hora salís de la radio? A la... ¿Cuándo empiezas? No lo vas a poder ver, no, te lo vas a poder ver, no. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque, guapas, a partir de la semana próxima arranca a las 9 de la noche. No. Sí, 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 para vos, amancito. Sí, sí, sí. No es una propósito. ¿Vos que sacan el programa anterior que es malo? Claro, mis amigos siempre se termina, ya lo levantan del aire. Bueno, vos lo dijiste, yo lo voy a hacer cargo. Y se renueva la grilla del 13. ¿Querés ver cómo queda? A ver. A ver, vamos a ver entonces. Guapas a las 9 de la noche. No, 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 ¿por qué me llené esto, viejo? Bueno, es contrario. Me pierdo 20 minutos todos los días. ¿A qué hora se hace tu casa, Prox? Sí, no hay cuarto, no hay 20. Ay, qué lástima, estás a perder 20 minutos de guapas. Bueno, después a las 10 de la noche arranca Guido Caja con los 8 escalones. Buenísimo, porque los 8 escalones tenemos una gran competencia con Barbie y Barry Ford. ¿Juegan? Sí. Ella sabe, obviamente, arrasa ella. No, es muy parejo, la verdad. Ella sabe mucho. Bueno, vos te copiás solamente ahí con el celular. Bueno. Jamás. Y después tenemos a Marce Tinelli que arranca 22. Lunes a jueves, ¿qué? ¿Y los viernes qué? Los viernes está el especial de A todo o nada, que arranca a las 9 de la noche y después Tinelli da justamente a las 10 de la noche con Showwatch. Me mataste con lo de Guapas. Escuchame. Es así, es así. Pero tengo más novelas. A ver, ¿qué más? Escuchame una cosita, ¿por qué? Porque Telefe también va a renovar, obviamente, su prime time. Muy bien. Tiene todas novelas. Tiene muchísimas novelas, pero llega Vidas e Hijas del Rock'n'Roll. No la voy a ver, voy a ver Guapas. Bueno. Sí, ¿a qué hora es? Hay que ver, porque no van a competir con Guapas, sino que va a estar competido con Marcelo Tinelli. Va a ir aproximadamente a las 10, 10 y media de la noche. ¿Qué es el entonces? Así. ¿Quién es? ¿Cómo? Y que capaz que lo veo, un guato, a ver qué onda. No, no podés verlo. ¿No? No, yo te digo que no, no. Igual no me gusta esa cosa ochentosa. Sí, noventosa, porque si acuerdas de que era dos, se basaba en la década del 80. Bueno, ahora Vidas e Hijas del Rock'n'Roll con Damián de Santo a la Cabeza. Y esa chica es la protagonista, mirá qué buena onda. Sí, ¿te acuerdas de la gordita de Galicia? Sí, buenísima. Buena onda, me cabe bien ella. Bueno, muy bien. Entonces, así queda el horario central del 13 y te les queda a partir de la semana próxima. Perfecto, gracias, terminamos al corte. No, querido. Entonces, porque no hay nada más que mostrar en este... Sí, hay. Sí, hay. Vos tanto te acuerdas. El deporte, deporte, deporte. El deporte pasa más allá del fútbol, ¿no? A ver. Claro, ¿por qué? Porque el 13 de septiembre Mayweather va a jugar contra May... Va a jugar... Va a pelear contra Javidana. Claro, si se quiere hacer el gracioso... Yo te voy a explicar una cosa. Este se quiere hacer el pícaro, que es el chistí. Va a jugar Mayweather, Dios mío. Sí, bueno, se van a pelear. Van a estar peleando en el MGM. Se van a pelear. Van a pelear por la revancha. Como si fuera que se van a pelear, Dios mío. Bueno, vamos a hacerlo. No te pusimos el dinero, ¿no? Nosotros. Sí. Bueno, van por la revancha. Van por la revancha, Maydana. Van por la revancha contra Mayweather. ¿Cuánto salió la pelea de Ida? Ganó Mayweather por fallo dividido, que en realidad como que le curraron un poquitito. No, Maydana. Pero bueno, en fin, van a jugar el 13... Van a pelear el 13 de septiembre en el MGM de Las Vegas. Y se prepara, ¿eh? Mayweather está a full preparándose y es una provocación hacia el chino Maydana. O sea, no está el chino Maydana. ¿Ven a ver? Dale. Ah, mirá. Ah, pero está Maydana, ¿ves? Está tachado ahí la boca y los ojos. Ahí la pelea está mostrando. Ese fue el afiche de la pelea de Ida. Y está entrenándose, mostrando, porque está filmando. Y está tapado Maydana como diciendo, no existe. Y yo le voy a dar... Así va a sacar vos. No te vas a hacer loco porque me dijo... El amigo Pablo Pérez me dijo que te tengo que dar un par de correctivos. Ojo, que yo me estoy formando. Así que yo estoy cada vez más con más lomo, más fuerza. Así que tenés cuidado que el correctivo por ahí te lo di yo. Te veo muy fuerte. Vamos a la pausa con un Tommy Reynolds que la verdad cada día me sorprende más. ¿Bien o mal? Para mal. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!